Solo una cosa te falta, le dice Jesús a aquel joven que buscaba ser mejor, que buscaba ser más bueno, más santo. Yo te invito, pregúntale al Señor, tú que quieres ser feliz. Señor, ¿qué me falta para ser santo? ¿Qué me falta para estar contigo? ¿Qué me falta para poder ser feliz? El Señor te lo dirá al corazón, te dirá qué hace falta que dejes, te dirá qué hace falta que abraces, para que entonces puedas ser feliz, puedas ser santo, puedas ser mejor, puedas ser de Cristo. Soy el Padre Marcelo, este es el Minuto del Evangelio, el Señor te bendice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.